...como cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de hacer, así es Dios. Es la libertad de corazón y llorar, sin que queremos, por los cambios de la feira, por los pechos de la vida, de la mente con el amor, de lo que me confunde, de la música del mundo, de lo mucho que es sentir y lo que es mi soledad. Mi amigos son, y en el viaje, de cualquier generación, en mi alma de mi, en el juego del tambor, en las manos de tu tío, en los que te bailamos, yo lo diré. A la pieza de él, mientras pasamos, pasamos, yo lo cantaré, seré siempre lo que fui, por mi asunto, hermano, yo lo diré. No, yo lo diré.